Queríamos preguntarle también en relación a un comentario público que hizo la concejal Viviana Ricomaño sobre un hecho que aconteció en su vivienda el pasado, este fin de semana, el anterior, que encontró en el interior de su vehículo dos personas desconocidas que luego se dan a la fuga y lo que la señora Ricomaño ponía de manifiesto es que llamó a la policía a las 8 y media al no ir, volvió a llamar a la policía a la... perdón, primero la llamó a las 7 y media, repitió el llamado a las 8 y media y bueno, quien la atiende dijo que desconocían que habían llamado y que bueno, la policía llegó recién a las 11 menos cuartos ¿Qué tiene en relación a esto? ¿Y por qué están ocurriendo estas cosas dentro de la dependencia policial? Perfecto, primero y principal, te comento que fue un error nuestro, aceptable en esa hora ellos se dan los cambios de guardia o sea, más o menos aproximadamente a las 7 quien toma el llamado, lamentablemente se equivoca la calle se equivoca la calle, entonces cuando la señora vuelve a llamar nuevamente es que fue la segunda llamada ahí el personal toma bien nota y bueno, coinciden los datos del principio que era un vehículo que estaba acción a la vía pública y una persona había observado que en el interior se encontraban dos sujetos revolviéndole las pertenencias personales y después, bueno, fue a entrevistar al señor y después, a día posterior también yo hablé con el señor Bien, ¿cómo se puede solucionar esto? porque la señora Ricomaño tuvo la posibilidad de volver a llamar pero ¿qué hubiese ocurrido si había un único llamado? una única posibilidad de llamar a la policía y que no se hubiese hecho presente? Claro, por eso te digo, aceptaron el error que nos equivoca como de calle, bueno, se dio el cintarín de cambio de guardia ¿Se puede llegar a solucionar esto? ¿Ha sido sancionado el personal correspondiente? Sí, hemos tomado las medidas pertinentes y bueno, esperemos para nosotros y para el bien de la comunidad que no ocurra más